Team X-Wrench is the best for me, enjoy me Ferry ahí, ahí hay todo tipo de atracciones, y si tú ganas tres pequeños premios en esos juegos podrás canjear el Dino Premio Secreto que está en la Dino Bolsa, increíble, suena divertido, ok, guardemos la bolsa y después venimos por ella, ya que hayas ganado, eso si lo haces, no lo olvides, ¡corre! Sí, vayamos a jugar, 3, 2, 1, Feria Estatal, gran foto, ahora hay que seguir la aventura, listo, acércate, oye espera, recibí un mensaje de texto anónimo, a ver, ja, 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 crees que te estás divirtiendo en la Feria Estatal de Texas, pero tengo enormes planes para ti, Big Tex, ¡enormes planes! ¿Quién lo escribió? No lo sé, esto es algo que Dino Master escribiría, pensé que nos habíamos deshecho de él, mira, aquí dice enormes planes y todo está en mayúscula, enormes planes, un dinosaurio enorme, eso es, podría ser algo así, podría ser algo enorme, tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex, Oye, oye, eso está muy mal, aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él, ok, haremos esto, salir de la Feria Estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios, ok, por allá, sí, allá, abre los ojos, tenemos que estar atentos a ese dinosaurio, ¿lo ves por alguna parte? No, a ver, ¿cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé, necesitamos un plan, sí, vemos desde arriba, ah, sí, claro, para que podamos ver hacia abajo, ok, a ver, oh, lo tengo, qué tal los troncos, subamos en ellos y nos llevarán arriba, nos llevarán a la cima, ok, vayamos a los troncos, te ganaré, Ranger LV es el viaje en troncos, subiremos a la cima, Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor, quizá ahí encontremos al dinosaurio, ok, corre, relájate y disfruta el viaje, oye, creo que estamos acelerando, ¿ya viste los cocodrilos? Sí, pero ¿ves algún dinosaurio? No, aún no, oye, esto está genial, es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elby! Listo, aquí voy, wow, 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 wow ¡Oh! ¡Oh, creo que ya sé dónde! ¡Ven conmigo! ¿Qué te parece, Ranger LV? ¡El Texas Skyway! ¡Sí! Subimos a una de esas góndolas de ahí. Nos va a llevar por encima de toda la feria, ¿comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo. ¡Ok! ¡Ok! Hay que subir. ¡Ya es hora, muchacho! Quiero que te fijes bien. ¿Ves algún dinosaurio? No, no veo nada. Solo hay gente. Sí, pero eso no ayuda, Elby. Estamos a la mitad de la feria. No pierdas detalle. No veo nada. ¡Ah, qué bonito! ¡La gran estrella de Texas! ¡Me gusta mucho! Eso me da una idea. Si no podemos verlo desde el interior del Skyway, tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas. ¡Qué gran idea, ¿no crees, Elby? Vayamos allá y busquemos al dinosaurio. ¿Te gustaría jugar algo en el camino? ¡Hola! Mira, es la Rueda de la Fortuna, la gran estrella de Texas, la más grande del hemisferio occidental. Ok, desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo. ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! Ya estamos en la gran estrella de Texas. Hay que estar muy atentos para ver dónde está. Ay, no estoy seguro que esto funcione. Nos estamos tambaleando, ¿sientes? La verdad, no sé si sea buena idea dar vueltas. Lo bueno es que no comí, te salvaste. Estamos en la cima. Fíjate alrededor a ver si lo encuentras. ¡Qué miedo! Uh, ¿ya viste? Todo se ve diminuto. Aunque tal vez podríamos subir aún más. Ahí sí estaríamos en la cima, ¿no crees? ¡Hay que ir! Ok, en cuanto bajemos, iremos directo a la punta de esa torre. Prepárate, es hora de subir aún más. ¡Wow! ¿Ya viste? A eso le llamo altura. ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la torre de Texas. Desde ahí sí podremos ver lo que sea. Si hay algo, seguro lo veremos. Bueno, ¡te reto a ganarme! ¡Porque ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Atom? Sí, muy bonita. ¿Puedes ver algo? No, nada. Oh, ahí está la gran estrella de Texas. Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí. Tranquilo, relájate, no pasa nada en esta cápsula con forma de ovni. Ok. ¡Ya estamos a punto de aterrizar! ¡Incierto! Vamos a salir, terminas tu reto y olvídate del mensaje. Ya no importa, vamos a ignorarlo por ahora. ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! ¡Hazlo, campeón! ¡Enséñanos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Eso hablaba! ¡Enséñales! ¡Eres el mejor! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Perfecto, Elby! ¡Derriba uno más! ¡Oh! ¿Qué? ¿No ganó nada? Sí, señor. A ver, ¿qué premios tienes? ¿Cuál lo sacó? ¡Oh! ¡Es un Pokémon! ¡La Llama! ¿Prefieres la Llama? ¡Sí! ¡La Llama de... ¡Lo hiciste! ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá, sí! ¡La Llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! ¡Hay que intentar! ¡Agárrala! Ok, dame tu Llama y tú juegas. ¡Oh! ¡Reventaste uno! ¡Y otro! Bueno, vas por el tercero. ¡Sí! ¡Lo hiciste! A ver, ¿cuál vas a querer? ¡El pulpo! ¿El pulpo de ahí? Sí, ese de ahí. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Sí! Ok, ya tienes una Llama y un pulpo. ¡Sí, ya tengo dos! Uno más para que puedas canjear el premio mayor. ¿Quieres seguir jugando? ¡Está bien! Ok, tienes que jugar un juego más. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! ¡Las pistolas de agua! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Oh! ¡No seas tramposo! ¡Empezaste antes de yo! ¡Vámonos al centro! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gané! ¡No ganaste! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No hiciste tu premio! ¡No! ¡Dile gracias! ¡No hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger LV. Tengo mi banderilla. Y tú el premio que te había prometido. ¡Así es! ¿Estás listo para ver lo que está dentro de la bolsa? Creo que me quedaré con esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok. Sí, me gusta mucho la llama. Si quieres, puedes quedarte con los peluches. Ahora no sabrás nunca qué era la sorpresa. En fin, la voy a guardar. ¡Espera! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Cambié de opinión! ¡Espera! Ok. Así la quiero. ¿Y eso quieres? ¡Sí! ¿Está bien? ¡Guarda los peluches! Los llevaremos al centro de control. Quizá los zapatosaurus bebés jueguen con ellos. ¡Oh! ¡Ya viste ese lugar! ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! ¡Sí! Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, había un dinosaurio allá, aunque quizás me equivoqué. No, no era nada. Ah, ah. Dame eso. No hay que dejar basura. ¡Ay! ¡Ya lo saqué! A ver, el vi, ¿qué es? ¡Oh! ¡Mira esto, Ringer Rarón! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet que arroja dardos por el hocico. ¡Wow! ¡Excelente! Me gusta mucho. Enséñame cómo funciona. Ok, hay que agarrarlo de aquí. Ok. Y esta pierna la tienes que empujar hacia atrás. Así. Y entonces empieza a rugir. ¡Me encanta cómo ruge y sus ojos se encienden! ¡Mira esos dientes! ¡Me gusta! Sí. Bueno, ok. ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok. Te enseño. Fíjate bien. Ah, ya vi. Ya entendí. Sí, claro. ¿Y cómo se lanza el dardos? A ver, te voy a enseñar. Se jala la cola. Jalamos la cola. Y entonces, mira lo que hacen. ¿Por qué no le quitas la base? Así. Ya lo hiciste. Ahora apunta. Ahora apunto y fuego. ¡Oh, qué cool! ¡Yeah! El T-Rex nunca sabría que eso es un arma lanzadardos, ¿no es así? Sí, cierto. Oye, aquí hay otro. Tenemos más para disparar. Es un dardo con ventosa y se pega. Y además, para que practiques. Quiero ver si le puedes dar al centro. Ok. Hay que lamerlo, qué asco. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo. Apunta. Apunta, Elby. Pero no a mí. Y fuego. ¡Le di! ¡No lograste! Si adhiere bien en el blanco, vamos a despegarlo. ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, quince! ¡Oh, quince! Eres bueno, ¿eh? Recuerda no dispararme. ¡Oh! ¡Voy! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad! ¡Vamos a un dinosaurio en la feria estatal! ¡Escondite! ¡Sí! A ver. Ok. Rápido, ven. Ok. No dejes de apuntarme. Ok. Quien haya enviado ese mensaje de que algo enorme y horrendo iba a estar en la feria estatal, no mentía. Ahora vemos un raptor por allá. Y ahora, ¿qué? No hay que dejar que llegue a la feria. No queremos que cause pánico. ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Tenemos esto para ahuyentarlo! ¡Oh! ¡Eso lo íbamos a hacer! ¡Sí! Muy bien. Vamos a cargar el T-Rex y le dispararemos. Lo voy a poner. ¡Shh! T-Rex, no las cuido. ¡Está bien! Ahora, ve a rodear el lugar y le disparas. ¿Está bien? Ok. Aquí te cuido. Tranquilo, te cubro. Ok. En silencio. ¿Quién es? ¿Estás listo? Te tengo en la mira, raptor. Sí. Esta es la posición perfecta para dispararme ahora. Disparale ya, Ranger L.B. ¿A dónde vas? ¡Vuelvo, tíbelos, y raptor! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí, lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Lo ahuyentaste! ¡Dame cinco! ¡Alejaste al raptor! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control. Quizá el raptor sea de nuestro parque y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria. Ahora, Big Tex está a salvo. ¡Sí! Y la feria también está a salvo. ¡Visión cumplida! ¡A la camionita! Rancho T-Rex, consejos de Dino Entrenamiento. Hola Rangers, soy Ranger Aarón de T-Rex Ranch con otro útil consejo para que ustedes sean un gran ranger. Consejo 21. Cuidado con los dardos tranquilizantes. El mejor amigo de un ranger es su lanzadardos tranquilizantes. Puede salvarte la vida y la de los dinosaurios, manteniéndolos fuera de problemas para que no se lastimen. Aquí te explico cómo utilizarlo. Paso 1. Necesitas un lanzadardos y dardos tranquilizantes. Colócalos correctamente. Dale un giro y ya está listo para disparar. Cuidado, solo hace falta un pequeño aprisón y sale disparado. Paso 2. Ok, tienes que colocarte en la posición correcta cuando dispares. Debes pararte así y asegurarte de tener al dinosaurio en la mira. Y entonces, ¡le disparas! No te vayas, ¿me tienes miedo? Paso 3. Y es muy importante que practiques mucho con tu lanzadardos tranquilizantes para asegurarte de darle al blanco correcto. No quieres equivocarte, porque pueden ser algo peligrosas. Estas son armas poderosas y no quieres lastimar accidentalmente a tus compañeros. Como esa vez cuando me enfrenté a Ranger LV. Ey, no fue mi culpa, pudo pasarle a cualquiera. Recuerden, Rangers, tengan cuidado con los dardos tranquilizantes. Ya estás entrenado oficialmente para tener tus propias aventuras con tu lanzadardos y los dinosaurios. Solo recuerda que te acompaña un Ranger adulto. Estás certificado oficialmente como experto en lanzadardos tranquilizantes. Igual que yo. Te tengo en la mira, despreciable. ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, toma esto! ¡Ah, aquí vamos! ¡Vamos a ver, Fred! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira este tilofosaurus! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Lánzalas! ¡No lo hace más! ¡No lo hace más! ¡Que te gusta, Rick! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! Tenemos que venir de nuevo a la tierra de Gulliver. Y repetir eso. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¿Tu bolsa de dinero? Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. ¡Ay, despreciable hombre G! Debiste dejarla adentro. Vayamos allá a buscarla. ¡Ah, ya está bien! ¡Te acompañaremos! Ranger LV, hay que ayudar a buscarla. Entonces, busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. ¡Oh! ¡Me encanta este lugar! Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. ¡Ah! Oye, muchacho. ¡Qué buenos dientes tienes! Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables GG. ¡Oh, miren! Tiene mi pistola. ¡La de dardos tranquilizadores! ¡Sí! Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. ¡Sí, esa es una pista! Ok. ¡Vamos! Sigamos por este camino. Seguro lo encontraremos. Pero... ¡Espérenme! Ya llegamos. Esta es la arena de combate. Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores. Este lugar es de mis favoritos. También el mío. Después buscaremos tu dinero. Esperen. Antes necesitamos lámparas. Así que pónganselas y entremos. ¡Dense prisa! Escuchen. Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? Estén alerta. Sí. Me gusta la idea. Sí. ¡Toma esto! ¡Despreciable G! ¡Te encontré! ¡Toma, Ranger LV! Prepárate. No escaparás. Te tengo en la mira, Despreciable G. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No funcionan! ¡Fallaste! ¡Uh! ¡Te di! Ahora con esta. ¡Oh, sí! ¿Qué te parece esto, Despreciable G? ¡Sí, te di! ¡Oh, no! Oye, ¿dónde está Ranger LV? ¡Ajá! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Justo en la espalda! Ahora toma esto. ¡Ah! Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, sí, vamos. Bien, que te acompañe el Despreciable G. Pero ¿por qué quieres subirte a un bote? Ve con él, anímate. ¡Espreciable G! Con cuidado, Ranger LV. ¡Diviértanse! Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. Soy el mejor conductor. Vayamos hacia allá y bajemos del bote. Gracias, Audi. Oh, ¿se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Yo fui conductor. Interesante y divertido. Sí. Fue interesante. Ok. No nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. Vamos hacia allá a buscar la bolsa del dinero. ¡Rápido! ¡Listo! Muévete un poco hacia delante, Ranger LB. ¡A toda velocidad! Estamos listos. Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero, despreciable G. ¡Aquí vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Oh, wow! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! ¡Sí! Parece que el despreciable G la pasó mal. ¡Ay, sí! Pero valió la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! ¡Eso significa que estamos muy cerca! Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre despreciable G! ¡Seguro encontraremos la bolsa del dinero! Ranger LB, subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos subiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermosa vista! ¡Oh! ¡Oh! Me estoy mareando. Creo que ya se detendrá. Al fin. Sí, lento. Muy bien. ¡Sí! ¡Magnífico! ¡Oh! ¡Asombroso! Estuvo bien. Ranger LB, ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. ¡Oh, oh! Cada vez sube más. ¡Oh, oh! ¡Oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Llegamos alto! Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el despreciable G? Hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger LB mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. ¿Pero por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira este T-Rex! ¡Guau! ¡Está enorme! ¡Y también sus garras! ¡Y da miedo! ¡Veamos qué más encontramos! ¡Vayamos! Creo que el despreciable G sigue sintiéndose mal. ¡Pobre hombre! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Listo! ¡Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran! ¡Oh! ¡Eso no era un banco real! ¡Y solo me dieron esto! Bueno, es lindo. ¡Sí! ¡Mira este Tilofosaurus! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Oh! Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? ¡Da miedo! ¡Qué ojos! ¡Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano! ¡Oh! ¡Cool! ¡Guau! Bueno, sigamos buscando. Creo que puede estar por allá. Vayamos a ver. ¡Ay! ¡La cárcel! ¡Te vuelve de aquí pronto! ¡Despreciable G! ¡Ay! ¡Oh! ¿Dónde estabas? No, ¿dónde estabas tú? Entré aún. No hice nada. Ok. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Sí, ahí estuve y... Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. ¡Vamos a buscarla! ¡Sí, vamos! ¡Ven con nosotros! ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Yutti Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? No lo sé. Sí. Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. ¡El cliqueador que encontramos antes! ¡Exacto! ¡El que usamos para entrenar dinosaurios! Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manda. Ten cuidado. Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. ¡Sí! ¡Oye! ¡T-Rex, deja esa bolsa ahí! ¡Y aléjate! No... No funciona. ¡Obedece, T-Rex! ¡Déjala! ¡No sé por qué no funciona! ¡Ranger One! ¡Oye! ¡El T-Rex está molesto! Ok, no funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las golosinas. Siempre funcionan. Trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Ok. Con cuidado, Ranger LV. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo. Sí, con cuidado. Pero sigo los hilos. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Ponte de pie, Ranger LV! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Balsa de dinero! ¡Corre! No, falló nuestro plan LV. No funcionaron las golosinas. No. ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? Lo había olvidado. Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Quieras? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gulliverse me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. ¡Ya sí! ¿Cuál? ¡Corre! ¿Corre? ¡Sí! No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex. Porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Puso al despreciable hombre G a dormir. ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable G! Bien, concentrados. Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué tal Jurásico? ¡Buena idea! Intentemos con Jurásico. ¡Despierta que eso funcione! Oye, T-Rex ahora sí. ¿Listo? ¡Vas a dormir cuando diga Jurásico! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Ranger Battle! ¡Ah, qué bien! ¡Iré por la bolsa! ¡Antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Vamos lo más rápido que puedo! ¡Vámonos de aquí! No tiene sentido, Sam. Sí, lo tiene. Creo que encontramos al legendario Alicantrodino. ¡Corre! Tres horas antes. Con orgullo les presento algo que les encantará del parque T-Rex. Redoble de tambores. Con Ucedix, tecnología de enfriamiento. Cool. ¿Es un robot? ¿Qué? No, ese es un refrigerador. ¿Es todo? ¿Un refrigerador? Bug Ranger. Este es un desarrollo muy importante. Podemos usarlo para almacenar especímenes, dulces para dinosaurios y, lo más importante, golosinas. Oigan, ¿qué es eso? Parece un bote de basura, pero frío. Ay, ¿qué hicieron? Alguien se acabó todo mi jugo. Y mis sándwiches sardinas se lo comieron. ¿Qué les pasa? No lo sé. ¿Ustedes no saben quién lo hizo? ¡Oye! ¡No me mires! ¡Yo traigo mi lonchera! ¿Qué hay de ti, novata? No sé. No tengo idea. Ok, discúlpenme. Vengo algo temperamental. No pude dormir bien. Y mi sombrero no está. No sé qué haré porque lo uso para dormir. ¡Qué raro! Así es. Luego se llevan mi desayuno y, para colmo, tengo arañazos en mis brazos. Y no sé por qué. ¿Qué está pasando? Tienes un gato. No, Ranger. No creo que haya gente a la que le gusten. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? Nada. Llegan a tiempo para una... gran noticia. Tú dile, Sam. Ok. El Ranger Orson compró un refri que parece un robot. Pero no lo es. Además, alguien le quitó su desayuno. Ustedes compruébelo. Les pido que eviten tocar algo. Esto es ahora la escena del crimen. Iu. ¿Qué huele tan mal? ¡Sardinas! No sé quién más con acceso a mi refrigerador y con un apetito insaciable haría algo así. No lo sé. ¿Fueron ustedes? No creo que les gusten las sardinas. Entonces parece que tenemos un misterio que resolver. El caso del mini... ¡Ya lo resolví! Obviamente es el licantrodino. ¿Qué es un licantrodino? ¡Yo te digo qué es! El licantrodino es una bestia del parque T-Rex. Cada mes, dentro de los últimos tres días de luna llena, el licantrodino cambia de hombre a un dinolobo. ¡Y luego se convierte en un raptor! ¡Roar! Hemos hablado de esto antes, Asher. Ese tal licantrodino no es real. ¿Estás segura? Cada vez que ocurre algo misterioso, Asher le echa la culpa a un dinolobo. Sí. Cuando tiraron el bote de basura, Asher dijo que fue licantrodino. Y fueron los mapaches. ¡Estamos en peligro! No creo. Bueno, quien quiera que haya sido no va a salirse con la suya. Voy a instalar cámaras de vigilancia dentro y fuera del cuartel y atraparé al ladrón en el acto. Y después de una siesta rápida... ¡Cool! Mientras, Sam y yo atraparemos al licantrodino. Ok, Asher. Ese tal licantrodino no existe, Orson. No hay que descartar a nadie del caso. ¡Hola, querida gente! Soy el Park Ranger Asher. Y la Park Ranger Sam. Esta es la zona de Raptors y buscamos un licantrodino. Colocamos dos dinotrampas. Cuéntale, Sam. La trampa A es una valla electrificada que se activará cuando el licantrodino la pise. Y la trampa B es una red dentro del dinocuartel. Si libra la trampa A, la trampa B seguro lo agarrará. Hay que estar atentos. ¡Oye! ¡Mira! ¡Encontré algo! ¿Propiedad del Park Ranger Orson? ¿Por qué el sombrero de Orson estaría aquí? No pude dormir bien y mi sombrero no está. Tengo arañazos en mis brazos y no sé por qué. ¡Ay no! Creo que el Park Ranger Orson es el licantrodino. ¿Tú crees? Todo tiene sentido. Encontramos su sombrero. Tiene arañazos por correr en los arbustos. Y está cansado por estar la noche afuera. ¿Crees que sea eso, Sam? Sí. Creo que sí. Creo que hemos encontrado al legendario licantrodino. ¡Corre! ¿Estás bien, Sam? Lo estoy. Pero el visor nunca será el mismo. Asher, ¿qué tal si atraemos al licantrodino usando el sombrero de Orson? ¡Sí, Sam! ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¿Y ahora qué? Nos escondemos y a esperar. ¡Sigue alerta! ¡Qué emocionante! Pero oye, si Orson es el licantrodino, la valla eléctrica no le hará daño, ¿sí? ¡Nah! Eso espero. ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo? No sé, ¿tú qué crees? ¡Quieres llenar! ¡Ir al refrigerador! ¡Aquí el Park Ranger Asher! ¡Atentos, Park Rangers! ¡Un Raptor suelto! ¡Es decir, un licantrodino va al cuartel! ¡Y puede estar armado con un terrible aliento a sardina! ¡Ay no! ¡Llegó antes! ¡Qué mal! ¡Excelente! ¡Atrapamos al licantrodino! ¡Asher! ¿El licantrodino usa pijama? No soy el licantrodino. Eso es lo que diría un licantrodino. ¡Asher! Acabamos de atrapar al Raptor que decías y lo regresamos al corral. ¡Qué bueno que seguíamos aquí! Oigan, si atraparon al Raptor que venía al dinocuartel significa... ¡Oh, oh! ¡Entonces el Ranger Orson no es el licantrodino! ¡Eso dije! ¿Entonces qué estás haciendo en la dinotrampa? Creo que yo puedo explicarlo. Este es el video de vigilancia de anoche. ¿Ese... ese soy yo? Soy... soy sonámbulo. Creo que sí. ¡Auch! Anoche soñé que un Raptor me atacaba. Tuve que pelear con él. Al menos encontramos tu sombrero. ¡Ah! ¡Ah! Fui yo. Nadie se robó mi desayuno. Creo que tengo que pedirles perdón. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Creo que demostramos que ese tal licantrodino no existe. ¿Eso creen? ¡Sí! Y... que a nadie le gustan los sándwiches de sardina tanto como al Ranger Orson. ¡No, Ranger Orson! ¡Por favor, no lo hagas! Sígueme. Debo sacarte del pueblo. Pasaremos por un túnel, espero que pueda pasar por debajo Sigue así, amigo T-Rex Lo hizo bien, se agachó Adelante, Ranger LV Adelante, Ranger Aaron Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles No, no tuve oportunidad de etiquetarlo Supose que no tenía dispositivo de rastreo, ¿puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? De acuerdo, creo que tengo una idea Espera, activaré el satélite Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex Menos mal, porque ya lo perdí Daré la vuelta ahora, volveré para buscarlo Dime si lo ves en la pantalla Está en la calle Fósil en dirección al este Entendido, ya sé dónde está, voy directo hacia allá Encontraré al T-Rex muy pronto Primero, necesito un sombrero Listo Y mi chaleco de la suerte Y... Un minuto, ¿qué es esto de aquí? ¿Un dinojuguete? El V siempre deja sus dinosaurios de juguete en este vehículo Esta arma es perfecta Los dardos tranquilizantes los necesito para controlar al T-Rex Todo listo, vamos por este dinosaurio Ranger LV, ¿alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí, dice que está a tu derecha Entendido, giraré ahora Está cerca Sí, ahí está, ya lo vi Cool Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención Ven aquí, sigue el sonido, vámonos Ven por mí Sí, aquí viene Es hora de salir de aquí Aún me está siguiendo Rápido, date prisa Ya viene Ya casi Ven aquí, T-Rex Adelante, Ranger LV Te copio De acuerdo, ya estoy dentro de la zona segura Estoy listo con los dardos tranquilizantes Los lanzaré tan pronto como el T-Rex se aproxime ¿Solo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo Es un buen plan, pero ten cuidado Aquí viene ¡Qué suerte! Ni siquiera me ha notado ¡Aquí vamos! ¡Levántate, Ranger Arun! Disparé el dardo tranquilizante a mí mismo ¡Qué tonto! Tengo que salir de aquí antes de que el T-Rex me vea Tendré que dejar el vehículo ¡Mi pierna se entumeció! ¡Y poco más! ¡Ahí está la puerta! ¡Date prisa! ¡Sal de ahí, Ranger Arun! ¡Ya viene! ¡Se está acercando! ¡Logré ponerle el tranquilizante al T-Rex! ¡Adelante, Ranger Arun! ¡Adelante, Ranger LV! ¡Buen trabajo! ¡Toma eso, T-Rex! Gracias Pude disparar el dardo y ahora está encerrado, pero tuve que dejar ahí el vehículo Está dentro con el T-Rex Y una gran tormenta se avecina No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida e intentar sacar el vehículo ¡Uh! Me gusta cómo suena eso Significa que podemos comprar un nuevo vehículo Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo Lo hablaremos luego, pero debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta Voy a tratar de regresar al centro de control ¡Nos vemos en un momento! ¡Hasta luego! Hola amigos, ¿Vieron el dinosaurio de juguete que el Ranger Arun encontró en su vehículo? Si saben qué especie de dinosaurio era, escríbelo en los comentarios Y asegúrense de suscribirse para más DinoAventuras También pueden dar clic en los videos de abajo para ver a Arun y el V perseguidos por dinosaurios ¡Se movió! ¡Es un el antinastor! ¡Corran! ¡Corran! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Venga, Park Ranger! ¡Sálgamos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Park Ranger, el V! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no me diste con ese dardo tranquilizador! ¿Qué haces ahí? ¡Me escondo! Ah, bien, pues ya no te escondas, tenemos trabajo que hacer, ¿ok? Ok Estamos en Dinosaur World porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte Y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios ¿Pero sabes qué? Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda Nuestros amigos de la Fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un Park Ranger Que se llama Maisie y ha estado enferma Pero ya se siente mejor, ella nos ayudará siendo Park Ranger por un día Su hermano es Ashan, ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? Muy bien Se encuentran por allá en la tienda de regalos, vamos a verlos, ¿sí? ¡Vayan! ¡Trae tus cosas! ¡Andando, el V! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? Sí ¿Maisie? Somos los Park Ranger, Aaron y el V ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Tomaré eso como un sí Sí Tenemos una gran sorpresa para ti, ¿estás lista? No puedo abrirla Es como en Navidad Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger ¡Qué lindo! Y tu propia camiseta del Parque T-Rex ¡Está increíble! ¡Wow! Muy bien, Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher Hay un dinosaurio suelto por ahí asustando a las personas Tenemos que salir a encontrarlo, ¿está bien? Vayamos al parque, veamos si podemos encontrarlo ¡Todos andando! ¡Qué emoción! Muy bien, Maisie mantente alerta porque, mira Este de verdad es un... Saurosuchus? Creo que de uno ¿Qué? ¿Qué viste? Oye, creo que ese es un Anquilosaurus ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí, ¿ok? ¡Te seguimos entonces! ¡A la siguiente aventura! Estos sí que son grandotes, ¿cierto? La verdad es que sí Es un Alosaurus ¿Ese es un Alosaurus? Muy bien ¿Park Rangers creen que estos son Alosaurus o no lo son? ¿Esos de allá también son Alosaurus? ¿No? A mí me parece que son Alosaurus ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¡Detente! ¡Alto! ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? ¡Uh! Este da miedo, da mucho miedo ¿Hay algo por ahí? ¡Sí, lo veo! ¡Ay, caos! ¡Rápido, corran! ¡Es un Estegosaurus! ¡Es un Estegosaurus por aquí, Maisie! ¿Crees que estos son Estegosaurus? Definitivamente son Estegosaurus Estegosaurus Bien, dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? Un dinosaurio me atrapó ¡Uh! ¡Mira ese de allá! ¿Saben qué dinosaurio es? No ¿Crees que sea un Dilophosaurus? ¡Otro Dinosaurio! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Hay algo más! ¡Es un tipo diferente de Dilophosaurus! Maisie, ¿alguna vez viste a un Dilophosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¿Te dijeron se movió? Por un segundo me preocuparon Ok, sigamos buscando No hemos encontrado al Dinosaurio perdido ¡Oh! ¿Qué es esto? Es un Ceratosaurus 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 ¿O viste algo? Bien ¿Este cuál es? Es un Pelicaninimus Ah, ya, este lo dijiste muy bien Veo un Dinosaurio Sí, tienes que soltar el botón Sí, creo que vi uno ¿Un Dinosaurio? ¡Ya vamos Park Ranger Asher andando! Escúchame, ¿y si crees que esa Gastonia ¿Esa Gastonia está viva? ¿Ves algo escondiéndose detrás? No Vayamos ¡Sigamos! Ese es un... No, no es un Dinosaurio Son ensatartos tranquilizadores Dispárenles solo a los Dinosaurios No a las personas o los dormirán ¿Bien? ¡Oh! Hay algo grande por ahí Oye Es un Iguanodonte ¿Alguna vez vieron un Dinosaurio muy grande? ¡Park Ranger Maisie! ¡Qué fuerte! Puedes cargar a tu hermano, ¿eh? Creo que los Dinosaurios se hacen cada vez más grandes ¿Quieren ver qué más encontramos? ¡Asher! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Es un... ¡Pasicipalosaurus! ¡Oh, no! ¡Park Ranger Maisie le dio a su papá! ¡Oh, mi brazo! ¿Qué estás haciendo? ¡Se le está dormiendo el brazo! Ahora se le adormece el brazo ¿Ese es un T-Rex? Sí Y hay Brachiosaurus Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Brachiosaurus ¡Y un T-Rex viene por ellos! Estos Dinosaurios son enormes Pero todos parecen estatuas ¡Estamos a salvo! Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? Sí ¡Ultrasaurus! ¡Porque son enormes! ¡Son ultra grandes! ¡Park Ranger Asher! ¿Ves algo ahí? ¿Y tú, Maisie, ¿ves algo también? Sí ¿Lo ves? ¡No se mueve! Pero no creo que encaje Es un raptor en el prado de los Ultrasaurus, ¿cierto? No creo que un Velociraptor pertenezca aquí Escuchen, voy a ir a revisar ¡Tú quédate aquí para aprender el vídeo! No, pero llévatelo Oh, tengo que llevarlo Bien, iré a revisar, ¿ok? No hagan esto en casa No deberían cruzar esa cuerda Podría ser una situación peligrosa Así como cuando el lindoraptor fingía que estaba dormido ¡Se movió! ¡Es un Velociraptor! ¡Burran! Park Ranger Asher, mira ¿Qué dinosaurio es este? Espinosaurus ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de espinosaurus real? Un espinosaurus muy viejito Sí, lo sé, de seguro ya lo viste, ¿no? Ey, veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía ¡Lo vamos a preparar! ¡Rápido, sigamos! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? Un Triceratops Sí, Triceratops Toda una familia Está la mamá, el papá y todos sus hijitos ¡Hay un bebé! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un Carnotaurus! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! Digo, vamos por él ¡Sí! ¡Es el T-Rex, Asher y Macy! ¿Le van a disparar? Ah, esperen, no pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? ¡Miren quién volvió! Bien, es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? Haremos que se asuste Y tengo la sorpresa en mi mochila ¿Listos? Hay que abrirla y verán lo que hay aquí Vengan aquí, Macy Muy bien, veamos ¡Miren esto! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una vez! Creo que ya quedó ¿Quieres que te ayude con la otra? Ven, ven, ven Bien, yo me llevo el lanzador Park Ranger Macy, Park Ranger Asher y Park Ranger LV Van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? Ok Entonces, tú serás el Indoraptor, tú serás el T-Rex, ¿bien? Toma esto, Macy, es una Nerf con lanzadardos tranquilizadores Ayúdales Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? Aquí vamos Prepárense ¡Oigan, niños! ¡Funcionó! ¡Se deshicieron del Velociraptor! ¡Asombroso! ¡Chóquenlas! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Uh, sí! ¿Listos para encontrar algo en Latino Excavación? ¡Sí! ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Chóquenlas! ¡Oh, oh! ¡Qué fuerte! ¡Oh, sí! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! Park Rangers, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah, es una Bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! ¡Qué curioso diente! ¡Macy, mira este! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh! ¿Puedo ver algo ahí? ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Sí, parece zanahoria! Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí ¡Vean si coinciden! ¡Oh, oh! ¡Es verde! ¡Oh, es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! ¡Muy bien! Park Rangers, estamos dentro Estos son dinosaurios animatrónicos ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! Bien, ¿qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un parasaurolopus? ¡Sí! Bien, Park Rangers, ¿cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Dinosaurio! ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! Bien, Park Rangers, ¿qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¿Amargasaurus? Oye, Park Ranger Macy, ¿ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca! ¡También abre su boca, ¿cierto? ¡Sí! ¡Su cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un Gliceratops! ¡Ven cómo respira el T-Rex! ¿Están moviendo su brazo? ¡Oh, y sus brazitas se mueven! ¿Saben que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Andando, Park Ranger, saldamos de aquí! ¡Sí! 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 Oye, Ranger LB, ¿qué estás haciendo ahí? Jugando con los Legos ¿En serio? ¡Sí! ¡Excelente! Oye, ¿qué traes en la bolsa? Bueno, tengo algo aquí que podemos usar para entretener a los niños en el Parque T-Rex ¿Qué es? ¿Qué es? Solo te lo puedo mostrar si ya terminaste la dinotarea ¿Terminaste ya? Ah, no Entonces hay que terminar la dinotarea primero Ok ¡Ven, vámonos! Realmente me gustaría saber qué hay ahí Espero que sea un juego de magia ¡Oh, cómo quisiera ser un mago! ¡Oigan, qué sucede! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, qué es eso! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Wow! Parece una varita mágica ¡Ajá! Tengo una idea Helado Hocus Pocus Aparecer sabroso Sándwich de helado ¡Oye! Me convertí en un mago real ¿Qué tal? Park Ranger Elby, ¿cómo vas con tu...? Oye, ¿de dónde sacaste el sombrero, la capa y la varita, eh? Es magia. Soy un mago. ¿Un mago? Sí. No, 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 no. No eres un mago. Que sí, sí lo soy. No, pero dime, ¿para qué sirve la varita? Sirve para hacer magia. Mira, la voy a hacer más pequeña. Tal vez sí eres un mago. No, 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 no creo. Es un truco. ¿Qué tal si conviertes al Stegosaurus del libro en uno de la vida real que se pueda mover? Eso es tan fácil. Mira esto. Cocos, pocus, abracadabra, haz que este dinosaurio tenga vida. ¡Wow, lo hice! ¡Sí, funcionó! Mejor devuélvalo al libro, no se vaya a escapar. Ok, abracadabra, que se vaya. ¡Cabum, se fue! Sí, qué bueno que regresó. La verdad fue algo fácil y sencillo. Veamos algo más avanzado. Veamos si puedes hacer desaparecer esta lapicera. Ok. Caja de lápices, caja de lápices. Vete donde no podamos verse. ¡Wow! ¡Se ha ido! ¿Ves? Te lo dije. ¿Y ahora para traerla de vuelta? No lo sé. Cocos, pocus, haz que esta caja de lápices aparezca. ¡Wow! ¡Wow! Aparecí. Te dije que lo haría. Ok. Fue todo muy fácil. Sí. Veamos si puedes desaparecer algo muy grande. Diga que lo intente. Necesitaré mucho espacio para esto. Bueno, me voy a mover. Y tú, quita lo que necesites. No te preocupes. Aquí es el espacio que necesito. Yo aquí estoy bien. ¿Listo? ¿Qué estás haciendo? Te haré desaparecer, Aaron. No, no puedes hacer que yo desaparezca. Sí, sí puedo. Cocos, pocus, estás loco. Haz desaparecer al Fargo en Gerard. Esta vez no funcionó. ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis piernas! ¡No están! ¿Dónde están, Elby? ¡Lo logré! ¡La desaparecí! ¡Baparo, baparo, baparo! Tranquilo, las apareceré. Cocos, pocus, vuelves a estar loco. ¿Ranger Aaron? ¿Ranger Aaron? ¿Estás aquí? ¿Ranger Aaron? ¿Volviste? ¡No! ¡Se ha ido! Voy a tener que ir a buscarlo. ¡Tam, tam, tam! ¿Ranger Aaron, dónde estás? ¿Estás aquí? No. ¡Park Ranger Aaron, di algo! ¡Oh, ya sé! Lo devolveré con mi varita. Cocos, pocus, trae al Park Ranger Aaron ahora. ¡Y no funcionó! ¡Ranger Aaron, dónde estás, dónde estás? ¡Estoy aquí, Ranger Aaron! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¿Aquí dónde? No sé dónde es, pero está muy oscuro. ¡Descríbelo mejor! ¡No veo nada! ¡Busca tú un lugar oscuro! ¡Bien, oscuro! ¡Oscuro! ¡O tal vez aquí! ¡No lo encuentro! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Debe estar aquí! ¡Ok! ¡Ranger Aaron! ¡Ranger Aaron! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oh! No, no está ahí. No sé qué hiciste aquí. ¡No! ¡Imposible! ¿Dónde podrá estar? ¡Ranger Aaron, ¿estás aquí? ¿Podrá estar aquí? Lugar equivocado. Revisemos a qué. ¿Qué es eso? ¡Es un calcetín sucio! ¡Park Granger Aaron, ¿dónde estás? Sí, Elvis. Sigo aquí, en la oscuridad. ¡No te encuentro! ¡Oh! ¿Estarás afuera? ¡Park Granger Aaron, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿De verdad no puedes verme? ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Dónde está oscuro? ¿No logras verme? ¡Ay! ¡Mi marita! ¿Qué está pasando? ¡El vi! ¡Qué locura! ¡No! ¡Ya está! Buscaré en otro lado. El vi tranquilo aparecerá. ¡Pocus pocus! ¡Sándwich de helado! ¡No! ¿Qué? ¡Es un raptor! ¡Invoqué un raptor! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es eso? ¿Es una pulga? ¡Miren! ¡Ahí está el Park Ranger Aaron! ¿Qué dijiste? ¡No el miraron! ¡Ahí estabas! ¡Park Ranger el vi! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Estabas en mi varita! ¿Tu varita? Bueno, ¿y cómo llegué aquí? ¡Tienes que sacarme! Bueno, voy a buscar el manual de instrucciones. ¡Bye! ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¿Manual de instrucciones? Necesito el manual de instrucciones. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Esto no le gustará al Park Ranger Aaron! ¡Escúchame Ranger Aaron! ¡Conozco el hechizo! ¿Seguro que lo sabes? Sí, pero necesitaré agua. ¿Qué? ¿Agua? Quédate. Quédate tranquilo. Yo me encargaré. ¡Prepárate Aaron! No, no uses agua, no. ¡Y tampoco la manguera! ¡Ok! ¡Y me envíes a la piscina! ¡Listo! ¡Abriré la manguera! ¡A la piscina no! ¡No a la piscina no! ¡No! ¡Pocus pocus chorros pocus! ¿Qué? ¡No, no! ¡Espera! ¡No! ¡Legate! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yay! Oigan, no está aquí. ¡A mi ojo! ¡Acabaré contigo! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero fue una locura. No sé qué pasó. Pero ya estoy afuera. ¡Excelente! ¿Pero qué le pasó a tu uniforme? ¡Está allá en las rocas! ¡Sí! ¡Me lo quitaste con el agua! ¡Un raptor! ¡Yo lo aparecí por accidente! ¿Qué? Bueno, tenemos que pasar sin que se dé cuenta. ¡Shh! ¡Pase rápido! ¡Tú primero! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Ranger el V! ¡Despierta! Oye, ¿qué es todo esto? Creí que harías tu dinotarea y no dormirte. Sí, eso hacía. Dormir, pero también estaba haciendo mi dinotarearon. Ah, ok, entiendo. Sí, tuve un sueño con mucha acción. Yo era un mago y tenía una varita. Entonces, te va a encantar lo que hay dentro de la bolsa porque acabas de soñar que eras un mago. ¡Guau! ¿Quieres abrirlo ya? ¡Sí! Veamos qué hay dentro, Elvin. Yo quiero, yo quiero. Espera, te ayudo. ¡Guau! ¡Guau! Es un paquete de maquia. Sí, tiene un sombrero mágico y muchos trucos para que hagas. ¿Estás listo para abrirlo? ¡Claro que sí! Entonces hazlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira todo lo que trae el paquete! ¡Conejito! ¡Qué bonito! Es para sacarlo del sombrero. ¡Ah! ¡Espera! ¿Y dónde está el sombrero? ¿Viene ahí? ¡Oh! ¡Lo que quería! Ahora sí pareces un mago. Tendrás que hacer todos los trucos de magia porque yo no sé cómo hacerlos. Esta es la varita de mi sueño. ¿Es igual? Sí. ¿Es porque los sueños se hacen realidad? ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bien, ¿no? Hay que abrir esto y veamos qué tiene adentro y saquémoslo. Ya casi está. ¡Guau! ¡Uh! ¿Qué es esto? Tenemos mucho para probar estos trucos de magia. Sí, hay que probarlos todos. ¿Por qué no empiezas ya? Esta es la bola mágica. Tú agarra esto. Fíjate que es una pelota normal. Sí, es normal. Pon atención, ¿eh? Ahora ponla por allá. ¿La pongo en el sombrero? No. Guárdala, guárdala. Ok. Sí, ya está. Entiendo. Ya está detrás de mi espalda. Ahora el resto. Bola, bola, bola. Si no está escondida. Aquí está en tu bolsa. ¡Ah! ¡Funcionó! Está aquí. Sí. Impresionante. Ok. Espera. Revisaré si no está atrás. No está. Ok. Bola, bola, bola. Si no estás escondida aquí, entonces está en tu bolsa. Ah. No está. ¿Qué fue? Espera. Aaron, quizá está en tu... Aquí está. Sí, esto es magia. Vamos a guardarla. Bien, Park Ranger Aaron. Este se llama el crucero de la moneda. Ponemos la moneda aquí. Mira esto. Hocus Pocus, has desaparecer esta moneda. ¡Ya no está! ¡Desapareció! Sí. Perdiste dinero. Espera. Ese era mi dinero. Sí, tú lo dijiste. No hagas que desaparezca. Mejor multiplícalo. Hocus Pocus, desaparece el dinero del Park Ranger Aaron. No desaparezca, no. ¡Oh, mira! Aquí está. El duro está de vuelta y el mío se fue. Si quieres, inténtalo tú. Hocus Pocus, convierte mi dinero en un millón de dólares. ¡Ah, no está! ¡Todavía no tienes nada! Hocus Pocus, haz que el Park Ranger Aaron recupere su dinero o hazme millonario. ¡Ay, no regresó! ¡Ahora vas a tener que hacerme millonario, cajita! Voy a intentar sacar un conejo en el sombrero. ¿Te parece bien? Puedes ver que no hay nada adentro. Sí, está vacío. Está vacío. ¿Lo ves? Ahora tomaré esta varita mágica y... ¡Hocus Pocus, haz que aparezca un conejo en el sombrero! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Es un conejo! ¡Es falso! ¿Ves? ¡Es un juguete! Sí, es un juguete, lo sé. Ok, Bob, se acabó Halloween, te tengo que guardar y yo regresaré a T-Rex Ranch, ¿está bien? Ay, espero que no te desarmes. Hola, ¿qué pasa Ranger Aaron? ¿Qué haces? Hola Ranger, el B estaba recogiendo los adornos de Halloween y voy a guardar a... A Bob, porque ya no debe estar aquí. ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó. Espera, hablando de Halloween, ¿no has visto mi cubeta con dulces de Halloween? ¿No? ¿Tu cubeta... Sí. ...de dulces de Halloween? Ahí tengo todos los dulces que me dieron. No, no la he visto. ¿La perdiste? Ajá. ¿La perdiste? Sí. No puedo creerlo, ni hablar. Oye, espera, ¿qué haces con esa cámara? Ah, mira, traigo la cámara porque yo voy a hacer un video para los Junior Park Rangers sobre cómo encontrar huellas de dinosaurios y qué hacer si las encuentran. ¡Ay, qué gran idea tienes, iniciativa! Es para explicarle a los nuevos Rangers qué tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Te ayudo? Me gusta. No, gracias, yo puedo solo. Ok, ve a hacer tu video y yo me encargo de Bob. Nos vemos después, Ranger Aaron. Ok, Bob, llegó la hora de que te vayas a descansar. Ok, Park Rangers, el primer paso es encontrar una huella de dinosaurios. Tenemos que buscar y observar muy bien. Bien, recuerden que pueden estar en cualquier lugar. No, no hay nada. No, hay que buscar bien. Oigan, espérenme, prestaremos más atención. Sí, usamos una lupa. La tengo aquí. Sí, aquí, aquí está mi super lupa. Esto me ayudará. Ok, buscaré por aquí. Tal vez eso, ay, no. No es una huella, seguiré buscando. Era tierra. Qué decepción. Ok, la verdad sería muy triste si no logro encontrar una huella de dinosaurio. Por ahí, no. Por allá, menos. O tal vez por aquí. Ajá, encontré algo. Aquí, vean. ¡Wow! Sí, encontré una huella. ¡Cool! Paciencia. El segundo paso es identificarla. Ahora, abriré mi mochila para sacar mi dino guía de huellas de dinosaurio. Esta. Ok, vamos a abrirla. Veamos de cuál puede ser. Oh, creo que podría ser de un T-Rex. No lo sé. Hay que compararla. Veamos. ¡Sí, es esta! Seguro es de T-Rex. Pero, ¿cómo podría ser? Está muy pequeña. Tal vez aún es bebé. ¡Oh! Al fin lo descubrí. Ok, guardemos esto. Esperen un poco. Ah, sí. Casi olvido el paso número tres, Park Rangers. Tenemos que estar bien protegidos si buscamos un dinosaurio. Ok, y ahora... Ya está. La cerramos. Y... Ya. No olviden siempre cargar su pistola de dardos tranquilizantes. ¿Y ahora cómo cargaré todo? Ya vi cómo. Siempre se puede. Solo espero no dispararme yo mismo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! Otra huella de dinosaurio. ¡Oh! ¡Wow! Aquí hay otra. Muy bien. Revisémosla. Eh... ¿Hay otra? No. Ya no veo más. Creo que son todas. Aunque esperen. Tal vez... ¡En el pasto! ¡Así es! Será más difícil. Ay, T-Rex. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo. Y Park Ranger LB te encontrará. Ok. Quizá allá... No. Oh, tal vez... Tampoco. ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? No. Atrás del árbol. No. Por aquí... No. ¿Una huella en el árbol? Ah, no. Es una marca en el tronco. Bye, bye. ¿Qué tal allá? No. ¡Oh! ¡Esperen! Podría haber huellas en el jardín. Dejé la puerta abierta. Eso significa... ¡Ajá! Ok. Si yo puedo pasar. Él también pudo. Ok, T-Rex. Ahora sí te encontraré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Dejó un camino de huellas. Lo voy a seguir. ¿A qué sabrá? ¡Están frescas! Creo que ya no vamos a usar esto... ...por ahora. Ok. Fue útil hasta aquí. Parece que el T-Rex no tiene idea de cómo ahorrar papel, ¿eh? ¡Uh! Parecen rasguños de un gato enorme. ¡Wow! ¿Qué? Estamos cerca. Muy cerca. Las huellas están enfrente. Ok, T-Rex. ¡Al fin te encontré! Ok, Park Rangers. Esto es un gran riesgo. Ok. Bien, Park Rangers. Ya puedo oler a ese T-Rex. ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! Pero, ¿qué es lo que comeré ahora? Moriré de hambre. En fin. ¡Oh! Miren lo que hizo con sus garras. ¡Wow! Incluso puedo pasar mis dedos por aquí. ¡Oh, oh! Creo que me atoré. ¡Ah! No, estoy bien. Ok. Lo puedo olfatear. Está cerca. Estoy listo, Rangers. Esto será lo más peligroso. Con mucho cuidado. No tengan miedo, Park Rangers. ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué triste! No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos. ¡Woohoo! 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 ¡Se frió! ¡Dulce o truco! ¡Hola, niños! ¡Qué bonitos disfraces! ¡Son chocolates! ¡Ay! ¡No vayan a la tarjeta, por favor! ¡Wow! ¡Me dieron muchos Kit Kats! ¡Sneakers y un... ¡Oh! ¡Oh! ¡No vi que había un escalón ahí! ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Ajá! ¡Más dulces! Aquí no da tanto miedo como en la otra casa. ¡Ya vienen! ¡Dulce o truco! Relájate, Elby. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex robadulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen... ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. ¡Oh! ¡No sirvió el disparo! Le daré uno más. ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Logré espantarlo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Lo logramos, Park Rangers! ¡Oh! ¿Lo hice? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Woohoo! Oh, veré si todavía quedan dulces. Bien, Park Rangers, veamos qué hay. ¡Ay, no! No hay nada aquí. Y aquí... No. Oh, solo dejó uno que no me gusta. ¡Qué triste! ¿Qué? ¿Es la mamá de Rex? ¡No lo creo! ¡Sí es la mamá! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar apoyo de Park Ranger, Aaron. Ok, Park Rangers. Primera regla. ¿Qué es la más importante? ¡Si hay problemas, ¡corran! ¡Ay, eso dolió! Hola Rangers, soy Ranger Aaron con otro consejo para ser un ranger bien preparado, este es el consejo 44, corre todo el tiempo, así es, un ranger tiene que estar en buena forma física para enfrentarse a los dinosaurios, y los dinosaurios pueden ser muy rápidos, tal vez estés pensando, esperen, un Brachiosaurus es grande y muy lento, o incluso un Stegosaurus también son muy lentos, pero sabes que, el T-Rex puede correr hasta 48 kilómetros por hora, no puedes confiarte o él te va a aplastar, y los Velociraptors corren 96 kilómetros por hora, mejor aléjate de ellos o tú podrías hacer su desayuno, yo no puedo correr tan rápido, no porque esté fuera de forma, bueno, si un poco lo reconozco, pero sobre todo porque mis piernas no son tan grandes como las de un Velociraptor, de cualquier modo es importante que te mantengas en forma para que siempre puedas escapar, hasta los mejores Rangers tienen que huir de un dinosaurio a veces, porque en ocasiones los dinosaurios se enfurecen, o se meten en problemas, o tienen que llegar a algún lugar rápido, y no solo debes correr rápido, un buen Ranger debe ser fuerte, para cargar todos los suministros, como comida de dinosaurio y cargar sus huevos, son increíblemente pesados, y el mejor modo de mantenerse en forma, es con la rutina de ejercicios aprobada para Rangers, si puedes hacer todo eso Ranger, puedes hacer lo que sea, y serás apto para lidiar con dinosaurios, ¡Dinosaurios! ¡Mira a Bird Ranger el V! ¡Es un Teranodón! ¡No! Creo que es un Terodáctilo. No, estoy seguro que es un Teranodón. ¡No, yo sé más! ¡Es un Terodáctilo! Puede que haya mucho viento, pero sé cómo es un Teranodón. Tal vez tenías razón, podría ser un Terodáctilo. Oye, por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios. Nos estamos volviendo muy malos, ¿no crees? Sí, es cierto. Ni siquiera puedo diferenciar a un Teranodón de un Terodáctilo. Sí, era un Terodáctilo. Sí, sí, seguiré estudiando. ¿Sabes qué? Esa es la razón por la que hoy vinimos a Dinosaur World en Texas. ¡Sí! Organicé un pequeño juego. Jugaremos al escondite del dinosaurio. Sí, el escondite del dinosaurio. Hay que identificar a los dinosaurios, y quien gane, se lleva el premio que hay en esta bolsa de dinosaurios. ¡Oh, sí! Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Estoy listo! ¡Eso es! Escucha, aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago. En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte. Mándame una foto y tendré dos minutos para encontrarte. ¿Entendido? Voy a contar hasta diez para que te escondas. No veré nada. Empecemos. ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Y voy! ¡Dilocosauro! ¡Sí, es perfecto! Voy a tomar una foto con ese temible dilocosauro. ¿Qué sigue? ¡Diez! Bien, Ranger Elby. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estarás? Creo que se fue para ti. ¡Ahora saca los dientes! ¡Oh! 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 ¡Ya está! ¡Ahora tengo que esconderme! ¡Sal para el Ranger Elby! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Es un mensaje! ¡Oh! 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 ¡Está por allá! Solo quedan diez segundos. Nunca va a encontrarme. ¡Oye, Elby! Sé que estás cerca. ¿Puedo oler al dilocosauro? Creo que lo vuelo. Tal vez soy yo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Dos minutos y diez segundos! ¡Ah! No llegué al tiempo. Ahora es mi turno. Voy a esconderme. Esconderme. Tienes que contar hasta diez. ¿Sí? Uno. Después de esconderme, tendrás dos minutos para encontrarme. ¿Entendido? Dos. Tres. ¡Miren estos increíbles dinosaurios! Este funcionará. Alosaurio. Sí. Recuerda los alosaurios. Muy bien. Es perfecto para esconderme. Farc Ranger Elby nunca sabrá dónde estoy. Ocho. Y ahora sigue el diez. Oye, estoy listo. Ya. Es hora. ¿Dónde estará? Aaron. Bien. Hora de tomar una fotografía. ¡Salió bien! ¡Sí! Se lo enviaré a Farc Ranger Elby. El tiempo empieza. Creo que me envió una foto. ¿Qué dinosaurio será este? Al parecer es muy verde. ¡Alosaurio! Sí. Ahora iré hacia allá o hacia allá. Creo que por aquí. ¡Uy! Solo quedan treinta segundos. Tengo treinta segundos. Creo que está por allá. ¡Corre Elby! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Qué papeles! ¡No! Sabía que era un alosaurio. Sí, muy bien. Ese es un alosaurio. Excelente. Bueno, ganaste un punto. Es turno de que te escondas, ¿sí? Ok. Ahora elige a dónde. Voy a contar. ¿Dónde iré? ¿Listo? ¡Uno! Uno. Dos. Tres. Lindo dinosaurio. Dinosaurio. ¿Dónde estás? Carnotauro. Te encontré. ¡Ajá! Perfecto. Voy a tomar una foto con el Carnotauro. Cinco. Seis. ¡Ah! Y ahora, ¿dónde me esconderé? Oh, enviar. Dame una pista, por favor. Necesito... Llegó algo. Ese. Ok. Oh, sí. Ahí está. ¿Qué dinosaurio es ese? Es uno difícil. No estoy seguro cual sea. Oigan, esperen. ¡Esperen! ¡Miren esos cuernos! ¡Sí! ¡Ese es un Carnotauro! ¡Tiene cuernos! ¡Sí! Es igual que este. No. Este es un Triceratops. ¿Dónde me escondo? No. Por ahí no. Oh, ya sé. Se tiene rojo, amarillo y azul. Es un Parasaurolocus. Bueno, voy a esconderme aquí. Por allá no lo habría visto. Debe ser por allá. Ok. ¡Ranger Elby! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para encontrarte, Carnotauro! ¡El tiempo se le acabó! Muy bien, Carnotauro. Sé que estás cerca. Puedo sentir la... del Carnotauro aquí. ¡Hay un Carnotauro! ¡Ja, ja! ¡Encontré al Carnotauro! Me queda un minuto y medio. Tengo que encontrar a Ranger Elby. ¡Ranger Elby! ¿Dónde estás? Oye, ¿qué es esto? Es como un pequeño... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedo! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¡No hice menos de dos minutos! ¡Sí, un minuto! ¡Qué bien! ¡Un punto para mí! ¡Sí! Lo que digas. Ya es hora de que yo me esconda. ¿De qué? Empieza a contar hasta diez. ¡Uno! ¿Hacia dónde? ¡Por aquí! ¡Perfecto! Un Stiggy Moloch. Nunca adivinará su nombre. ¡Seis! Bueno, Stiggy Moloch. ¿Estás listo para la selfie? Sonríe. Tomémonos una foto, ¿sí? ¡Excelente ángulo! ¡Nueve! ¡Diez! ¿A dónde habrá ido? ¡Es muy bueno! ¡Creo que iré por allá! ¡Salió increíble! Bueno, enviar a Ranger Elby. Y ahora, ¿a dónde creíble? Ya se tardó en enviar la foto. ¡Oh! ¡Ahí está! Le daré clic y voy a fingir que soy parte de un árbol. ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro. Su punto no se ve muy bien. ¡Ya sé! ¡Ya haré zoom! ¡Veamos! ¡Lo tengo! ¡Stiggy Moloch! ¿Dónde estará? ¿Por ahí o por aquí? ¡Iré por allá! ¡Ahí viene! ¡Lo encontré! ¡Un Stiggy Moloch! ¡Dos Stiggy Moloch! ¡Y un Park Ranger en frente! ¡Espera! ¡Park Ranger Aaron! ¡Ni siquiera te esforzaste! ¡Ja ja ja! ¡Cerdiste! ¡Se acabó tu tiempo! ¿Qué? ¡No llegaste a tiempo! Como tú ganaste la primera ronda y yo la segunda, significa que haremos una ronda desde ese parte. ¿Sí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y ahora cuál elijo? ¡Un T-Rex! ¡Creo que este es mi día de suerte! ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? ¡Quiero una linda foto con un T-Rex! ¡Ja ja ja! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Elby! ¡Prepárate! ¡Allá voy! ¡Y enviar! ¿Dónde me escondo? ¡Voy a encontrarte! ¡Voy a hacerlo en dos minutos! ¿Oíste? ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Veamos esta foto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Veamos esta foto! ¡Obviamente ese es un T-Rex! ¡Ay! ¡No encuentro dónde esconderme! ¡Bueno! ¿Dónde está el T-Rex del Dinosaur? ¡Oh! ¡Espera! ¡El T-Rex estaba por allá! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Voy a encontrar T-Rex! ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? ¡Sí! ¡En estos huevos! ¿Pero en cuál? ¡Ya sé! ¡Aquí! ¡Toy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Ja ja! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a T-Rex! ¡Bien hecho! ¡Ahora tengo que encontrar a Ranger el B! ¡Ay! ¡Sólo me quedan 30 segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! ¡Encuentro! ¡El B! ¿Dónde estás? ¡Cuánto tiempo queda! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esta vez se escondió muy bien! ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Renger el B! ¿Estás aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por poco me desmayo! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Te tardaste mucho! ¡Llegas tarde! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Dame el cronómetro! ¡Ja ja ja! ¡Te queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de dos minutos! ¡Si lo haces, ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios! ¿Recuerdas? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Cuenta hasta diez! ¡Sí! ¡Empieza el juego! ¡Veamos! ¡Necesito un dinosaurio! ¡Un gran dinosaurio para esconderme! ¿Cuál será el más difícil de reconocer? ¡Tengo que ganar al menos esta vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un dritosauro! ¡Ja ja ja! ¡Es perfecto! ¡Ahora sacaré una selfie! ¡Listo! Voy a enviársela a Park Ranger LB ¡Y ahora no sé dónde me esconderé! ¡Al fin! ¡Sin duda este es un gran dritosauro! ¡No estoy seguro pero espero que funcione! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Aún le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? ¡Ok! Creo que encontré al dritosauro ¿Dónde estará Park Ranger LB? ¡Oigan! ¡Yo conozco esa gorra! ¡Oh no! ¡Me encontraste! ¡Yo gané de nuevo! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Aún te quedaban 30 segundos! ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego Park Ranger LB! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? ¡Sí! ¡Es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¿Qué hay aquí? ¡Te ayudo! ¡Eso! ¡Eso está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes! ¡Firejack! ¡Sí! ¡Creo que cuando sube, prende un galuz o algo parecido! ¡Wow! ¡Debes lanzarlo! ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Hay que hacerlo! ¡Ah! ¡No sé cómo activarlo! ¡Oye! ¿Ya viste este botón de aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ya encendió! ¡Oye! Creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche! ¿Y esto qué hace? ¡Para lanzarlo! ¡Tienes que enganchar el vuelo! ¡Parece una resortera! ¿No crees? ¡Apunta así! ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡Lo mejor! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puedo ver la luz desde aquí! ¡Yo trataré de llegar más lejos! ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Oye! 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 ¡Espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Qué mal! ¡Ganaste de nuevo! ¡Es cierto! ¡Siempre me ganas! ¿Verdad? ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? ¡Eso es! ¡Alimentar al dinosaurio! ¡Oh! ¡Hola Tiny! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Acércate Tiny! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Mira qué gran cucharada de comida Tiny! ¡Sí! ¡Aquí está tu comida! ¡Quédate así si quieres comer! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye Tiny! ¡Ya no eres tan chiquito! ¡Ya creciste! ¡Oh! ¡Ese fue un buen rugido! ¡Un minuto! ¡No fuiste tú! ¡T-Rex! ¡Iba a querer comer y solo traigo comida vegetariana! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Me está alcanzando! ¡Por ahí! ¡Ok! ¡Me quedaré por aquí! ¡Dos estegosaos! ¡Tengo lo que están buscando! ¡Sí! ¡Eso! ¡Coman! ¡Coman! ¡Muy bien! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estuvo cerca! ¡Ranger Elby! ¡El T-Rex! ¡Espera, Ranger Elby! ¡Fin! ¡Está cerrado! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Ranger Elby! ¡Abre ya! ¡Abre la puerta! ¡El T-Rex está por llegar! ¡Abre ya Elby! ¡Entra rápido! ¡Entra! ¡Eso es! ¡Estuvo cerca! ¡Oye! ¿Pero por qué El T-Rex te estaba persiguiendo? Pues... Estaba afuera alimentando a los herbívoros y El T-Rex se enfadó porque no traía la comida que le corresponde por eso ¡Sí! ¡Pero tenemos que regresar para alimentar a los estegosaurus! ¡Sí! ¡Tienes razón! Pero... Espera un momento Tú sí saliste con guantes y gorro pero yo por salir rápido no me puse nada ¡Ya sé! Iré a ponerme el gorro y los guantes y te veo afuera ¡Sí! ¡Ya tengo mis guantes y mi gorro! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Se cerraron solas! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡Mi celular! ¡Está vibrando! ¡Oh! ¡Es un mensaje! ¡Es un video! ¡Veamos de quién se trata! Soy el Dino Master ¡Sí! ¡Ahora tengo el control de su barca! Y a menos que sigan las pistas para encontrar la contraseña a tiempo voy a acabar con su barca y dejaré escapar a todos los dinosaurios cuando apaguen las defensas ¡Oh no! ¿Quién es el Dino Master? ¡No lo sé! ¡Espera! ¡Ja! ¡Despreciable Hombre G! ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No soy yo! ¡Quiero decir! ¡Yo no soy ese despreciable Hombre G! ¡Yo no sé quién es ese despreciable Hombre G! ¡Como sea! ¡Si quieren recuperar su parque de dinosaurios busquen las pistas y lo recuperarán! ¡Sólo tienen 10 minutos! ¿Escuchaste? ¡10 minutos! ¡Oye! ¡La contraseña! ¡Seguro está alterando el sistema de control! ¡Rápido! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡La computadora sigue aquí! ¡Y aún está funcionando! ¡Tal vez todo esté en orden! ¡Pero hay que acceder! ¡Oh! ¡No funcionó! ¿No te sabes la contraseña? ¡Obvio que me la sé! ¡Pero ya la cambió! ¿Cuál podría ser? ¡Oh! ¡Tal vez uno, 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 uno! ¡Ok! ¡No! ¡Ya sé cuál es! ¡Intentaré otra vez a ver si funciona! ¡Ok! ¡Oh! ¡Creo que Dino Master rápula el sistema! ¡Y cambió nuestra contraseña! ¡Sí! ¡Tiene el control del parque y liberará a los dinosaurios! ¡Ay! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es una nota? ¿Y qué? ¿Qué es lo que dice? Cuando tienes frío, en realidad lo que tienes es calor. ¡Creo que es una pista! ¡Sí! ¿Pero qué significa? Si tienes frío, tienes calor. ¡Oye! ¿Sabes qué? ¡Nos quedan solo nueve minutos! ¡Hay que darnos prisa para resolver esto! ¡Espera! Tal vez sea algo frío. ¿Sí? ¿Cómo qué? El refrigerador. ¡Ah! ¡Sí! ¡El refrigerador! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Rápido, Elby! Ok, ok, ok. Veamos qué hay en el refri. Tenemos un poco de leche. Un poco de manzana. Y... Oye, espera. ¿Qué es eso? ¡Lo sacaré! ¡Oh! ¡Son como juguetes! ¡Wow! ¿Qué hacen en el refrigerador? No lo sé. ¡Veamos! ¿Qué es lo que tenemos? Creo que son dos Squishies. ¡Ah! ¡Son Squishies! ¡Sí! ¡Y un dinosaurio! ¡Muy, qué figura es! ¡Eso es! ¡Es un croissant suavecito! ¿Es un croissant? ¿Un Squishy croissant? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Ey! ¡Es una hamburguesa! ¡Sí! ¡Pero es otro Squishy! ¡Eso no es una pista! ¡Mira! ¡Tengo un juguete de Jurassic World! ¡El reino caído! ¡Es un Stigy Moloch! ¿Ves? ¡Es Stigy de hecho! ¡Está muy cool, ¿no? ¡Parece que va a dar cabezazos! ¡Te embestirá! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡Esta no es una pista! ¡Es lo que tenemos! ¡Es un dinosaurio! ¡Y esto! ¡Oye, espera! ¡Dinosaurio! ¡Comida! ¡Dinosaurio! ¡Comida! ¡El dinosaurio está comiendo! ¡Comida de dinosaurio! ¿Comida de dinosaurio? ¿Crees que sea la pista? ¡Sí! ¡Es una pista! ¡Hay que encontrar comida de dinosaurio! ¡Ok! ¡La comida! ¡Hay que apurarnos! ¡Solo nos quedan 3 minutos! ¡3 minutos! ¡Rápido, Elby! ¡Oh, guau! ¡Hay sorpresas aquí dentro! ¡Pero no parecen pistas! ¡Splat Ball! ¿Qué? ¿Splat Ball? ¡Ábrela a ver si hay una pista! ¡Tal vez al abrirlas encontremos alguna! ¡Oh, ya vi algo! ¡Oh, ¿qué es? ¿Qué viste? ¡Es un gatito con calcetines! ¡Oye, esa tampoco es una pista! ¿En dónde está la contraseña? ¡Oh, mira! ¡Son 5 sorpresas tal vez! ¡Un minuto! ¡¿Una rosquilla?! ¡Oh! ¡También es Squishy! ¡Otro Squishy! ¡Splat Ball! ¡Ay, la contraseña! ¡La contraseña es Rosquilla! ¡Vayamos a la computadora! Ok, solo hay que teclarlo. ¿Estás listo? ¡Rosquilla! ¡Rosquilla! ¿No funcionó? ¿Y por qué no? ¡Pero si esa es la contraseña! ¡No entiendo! ¡Ya es tarde! ¿Ya es tarde? ¿Tú lo escribiste? ¡No! ¿Y tú? ¡No, yo tampoco! ¡Mi teléfono está vibrando otra vez! ¡Oh, parece que es otro mensaje! ¡Veamos de qué se trata! ¡Tal vez sea el Dinomaster con la contraseña real! ¡Ah! ¡Los engañé! ¡No les voy a dar la contraseña! ¡Voy a desactivar todas las defensas! ¡Y los dinosaurios van a escapar! ¡Un gusto saludar a los Rangers! ¡Ay, no! ¡Tiene el control del parque y va a liberar a los dinosaurios! ¡Y no podemos acceder a la computadora sin la contraseña! ¿Qué así? ¡Solo hay una opción! ¡Tenemos que salir e ir al panel y luego reiniciar el sistema! ¿Reiniciar el sistema? ¡Pero allá afuera hay muchos dinosaurios! ¡Va a ser peligroso! ¡Pero sabes qué? ¡Lo voy a hacer! ¡Tomaré una linterna! ¡Iré al panel y reiniciaré el sistema! ¿Ok? ¡Cúbreme y vigilan la computadora! ¡Ok! ¡Voy a abrir la sorpresa número 5! ¡Veamos qué contiene ahora! ¿Qué habrá adentro? ¿Qué será? Ok, todo listo. ¡No hay un T-Rex cerca! ¡Uh! ¡Ahí está el panel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aprende la sorpresa número 5! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un tiburón! ¡Oigan! ¡Qué cool! ¿Qué fue eso? Está muy oscuro Debo darme prisa Lo hice Pensé que era un dinosaurio Creo que no hay nada Muy bien, veamos si esto funciona Aquí voy Un dinosaurio Parece que es un anquilosaurio Ok, veamos cuál es Debe ser este Y la quinta sorpresa es... Son globos, qué bien Ok, aquí voy el ninja de B Uno, dos, tres Sí, se apagó Logró reiniciar el sistema Solo hay que esperar a que se restablezca Funcionó Muy bien, es hora de restablecer el sistema Aquí voy Me está atascado Lo logró Funcionó Sí, funcionó Le voy a avisar Adelante, Ranger Aaron Oh, es Ranger el B Sigue adelante, Ranger el B Funcionó Sí, lo sé Todo se apagó Fue increíble Ya debió haberse reiniciado el sistema ¿No? Ya recuperamos nuestro parque Lo logramos Y no T-Rex Hay un T-Rex aquí Tengo que regresar rápido Tiempo 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 ¡Uh! La tormenta está cerca. Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio. Mejor lo llamaré para preguntarle. ¡Adelante, Ranger L.B.! Sí, adelante, Ranger L.A.R.O.N. Hola, dime, ¿ya estás en el centro de control para vernos como te dije? No, aún no, lo olvidé. Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron. Estaré allá en un minuto. Bueno, pero date prisa, no te entretengas. Nos vemos allí pronto. Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. ¡Date prisa! El viento está helado. ¡Vámonos! Hace demasiado viento. Y parece que va a aumentar en cualquier momento. Los dinosaurios no van a estar contentos con esto. Hace frío. ¡Uh! Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. Hola, Ranger L.B. Qué bien que lograste llegar. Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios, ¿ok? Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? ¡No cierres la puerta! No. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, Elby? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, Elby? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí. Yo también lo vi. ¿Qué? Se movió de nuevo. Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. Elby, mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. Cool. Cool. Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo park ranger que contraté. ¿Un nuevo park ranger? ¡Sí! ¿De qué estás hablando, Elby? ¡Se movió de nuevo! ¡Lo vi! Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡A trabajar! Tú ve por allá y yo iré por acá. ¡Sí! Prepárate, Elby. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. ¡Hagámoslo! No hay mucho espacio. ¡Estoy bien! ¡Lo veo! ¡Allí está! ¡Ahí! ¡No desperdicies los tardos tranquilizantes! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¡Lo siento! ¡Sigue avanzando! Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora, entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi vamos a encontrarnos a mitad del camino. Creo que lo veo ahí abajo. Ok. Tenemos que lograrlo. Pero necesito descansar. Ok. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También. Podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso el B. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger el B! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio. Y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. Ahí está. Sí. Es un raptor bebé. Sí. Tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ah! Ese balde es perfecto. Sí. ¿Ves esa manta que está ahí? Sí. Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. ¿Uno? Espera. ¿Avanzamos a las tres? Sí. Bueno. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Está enojado! Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. ¡Wow! Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Ah, creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá Raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé, ¿entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! ¡Aquí voy! ¡Ranger Aaron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aaron! ¡Es la mamá Raptor! ¡Voy enseguida, Ranger B! ¡La aseguraré! ¡Listo! ¡Hará todo por su pequeño! ¡Sí! ¡Wow! Bueno, obviamente esa es la mamá Raptor, ¿verdad? ¡Sí! Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Ay, acabas de pisarme. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. ¡Hazlo ya! Todo bien. No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. ¡Windy o Aaron! ¡Apúrate! ¡La Velociraptor va por ti! Está por nevar. ¡Hay que irnos! ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces, hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto. Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. ¡Ya estamos esperando! ¡Vámonos! Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya está nevando. ¡Aquí es! Esta va a ser una tormenta terrible, Elby. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! Ponte el cinturón de seguridad. Hola, amigos. Den click en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar click en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡Gracias por el almuerzo, Soy! ¡Claro! Pensé que sería divertido un pequeño picnic. Con aderezo T-Rex Ranch también. ¡Perfección de Park Rangers! ¡Oh! Pues nuestro dinochequeo de hace rato no nos salió perfecto. ¡Olvidamos a los dimetrodones! ¡Uh! ¡Son problemáticos! ¡Se escabullen y salen de la nada! ¡Oh! Entonces iremos juntas. ¡Oye! ¡Este lanzador está atascado! ¡Y este también! ¡Qué extraño! ¿Qué les habrá pasado? Les traje mala suerte. ¿Qué tal si te quedas aquí arreglándolos, Naomi, y nosotras vamos por las vacas? ¡Ajá! ¡Llamo las vacas y el ganado! Ah, los dimetrodones no son como vacas. Sí, pero no son más grandes que las vacas de mi granja. Son mucho más listos. No hay que separarnos. ¡Se escabullen y de pronto reaparecen! Por si acaso trae bocadillos de carne. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! OK. ¡Ahí hay tres dimetrodones, pero nos faltan tres más! No te alejes de mi, pero sí de ellos. ¡Zooey! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Qué bien! Pero cerca de los herbívoros. Está bien. La cerca láser está activa. Si intenta cruzar, un pequeño chispazo los mantendrá lejos. O mejor lo muevo así como el ganado en mi granja. ¡Mira esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Maddie, no! Tenemos cuatro dimetrodones. Ahora nos faltan dos más. Iré a ayudarla. ¡Oh! Parece que ya los encontré. ¡Hola! Por aquí, dimetrodón. Esto funciona con las vacas. ¡Ja! ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Se mueve! ¿Cómo te moviste tan rápido? ¡Sí que eres sigiloso! ¿Por qué no te mueves? ¿Qué tal esto? Siempre funciona con las vacas. ¿No? ¿O quieres bocadillos de carne? ¡Aquí tienes! ¿No? ¿Prefieres un sabor más fuerte? ¡Ah! ¿Cómo arreglaré esto? ¡No funciona! ¡Ya está! ¡Oye! ¿Por qué regresó? ¡Oh, no! ¿Ahora están en modo boomerang? ¡Sí está en modo boomerang! ¡Oh! Casi no siento el brazo. ¡No eran dardos súper tranquilizadores! ¡Mejor arreglo esto! ¡Ahora! ¡Lindos carnívoros! ¿Tienen hambre? ¡Les tengo ricos bocadillos! ¡Tengan! ¡Coman! ¡Es un dino picnic! ¡Pues no funcionó! ¡Ok! ¡No tienen hambre! ¡Está bien! ¡Lindos dimetrodones! ¡Ok! ¡Ok! ¡Si no quieren, no me voy! ¡Se divierten! ¡No! ¡No funciona! ¡Tal vez el Park Ranger Aaron sepa qué hacer! ¡Aquí el Park Ranger Aaron! ¡Hola, Park Ranger! Tenemos problemas con los lanzadardos. Se atascaron y están en modo boomerang. ¡Nada de lo que hago funciona! ¡No! ¡Eso no está bien! ¡Te enviaré algo que podría ayudarte! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Gracias, Park Ranger! ¡No! ¡No! ¿Un destornillador? ¿Sólo eso? ¡Fío! ¡Se fue! ¡Park Ranger Maddie! ¿Dónde estás? ¡Te necesito! ¡Dos dimetrodones me rodearon y no se ven contentos! ¡Los bocadillos fallaron! ¿Me copias? ¡Sí! ¡Te copio! ¡Voy para allá! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eres bueno escondiéndote! ¡Eh! ¿Qué tal este juego? ¿Quieres embestir? ¿Como los toros? ¡También lo sé hacer! ¡No tienes espíritu deportivo! ¡No tienes espíritu deportivo! ¡Oye! 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 ¡No se acerquen! ¡Los puedo tocar desde aquí! ¡Ven al picnic! ¡Ah! 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 ¡Sí! Creo que eso funcionó. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uno arreglado y falta otro! ¡Ah! ¡Vienen detrás de mí! ¡Dónde! ¡Ah! Trajiste el transportadinos, ¿verdad? ¡No! ¡Ah! Creo que se fueron. Ya no los veo. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Salgan! ¡Oh! ¿Qué? ¿Son unos bebés? ¡Peleen como los dinos que son! ¡No! ¡Maddie! ¡No queremos enfrentarlos! ¡No tenemos nuestros artefactos! ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Eso ya da miedo! ¡Sí! ¡Mucho miedo! ¡Ok! ¡Salgamos de aquí antes de que vengan! ¡Ah! ¡Debimos asegurarnos que no estaban! ¡Oh no! ¡Estamos acorraladas! ¡No podemos escapar! ¡Dime cómo no volvernos sino comida! ¡Ah! ¿Jugamos a desaparecer? ¡Ah! ¡Ay! Creo que no. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, dejenlos solos! ¡Ey! ¡Dejen a mis amigas en paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡A su habitación! ¡Hoy les toca dormir temprano! ¡Es una broma! ¡Fue increíble, Naomi! ¡Sí! ¡Gracias por la ayuda! ¡De nada! ¡Por fin logré arreglar estas cosas! ¡Sí! ¡Eso funcionó! ¡Salgamos de aquí antes de que vuelvan! ¡Me pregunto si los dardos funcionarán en vacas! ¡Ah! ¡Probaremos luego! ¡Vamos! ¡Ese dinochequeo fue intenso! Lo siento, Park Ranger Zoe. Tenías razón. Los dinosaurios no son como las vacas. Debí escucharte. ¡Está bien! Todos aprendemos. Y ahora sabemos que los dinosaurios no son como otros animales. Sí, pero no me suele ir mal con los animales. ¡Ah! Oye, ¿no te fue tan mal? Tú eres nueva. ¿Siempre supiste cuidar al ganado? Apuesto que también aprendiste sobre la marcha. ¡Es cierto! No sabía. Y ahora soy buena en eso. ¿Ves? Toma un poco de tiempo antes de ser bueno en algo. Sí, yo cometí muchos errores cuando comencé. Todos lo hicimos. Incluso ahora. Ahora hay muchos desastres. Es parte de ser Park Ranger. Pero lo superamos en equipo. Y con los artefactos. ¡Ah! Hay que registrar lo que aprendimos. ¡Haz los honores! ¡Ah! ¡Ok! Registro de misión 624. No usar trucos de otros animales. Los dinosaurios se comportan muy diferentes. Oh, en especial los dimetrodones. Sí, son muy sigilosos. Se aparecen en cualquier lugar así. Así como. Así. Eres muy buena imitando animales. Oye, todavía hay que alimentar a los demás dinosaurios. Yo alimento a los herbívoros. Claro que sí. 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 Esperen. Solo mírenlos. ¿Qué estarán celebrando ahora? Se divierten celebrando y jugando, pero nunca me invitan. Y ahora, hay que celebrar el aniversario del Parque B. ¡Feliz cumpleaños! ¡Excelente! Traje una vela especial que ruge cuando soplas. ¡Oh! Bueno, admito que eso suena interesante. Olivia está espiando desde allá. Ay, esa niña. ¿Cómo ven? ¿Le decimos algo? Luego, hay que comer primero. Muy bien, Park Ranger. Pero después la echamos. Yo me encargo de eso. Sí. Muy bien. Soplemos todos juntos la vela y pidamos un deseo para el T-Rex Ranch. Ok. ¿Cómo es que Olivia se sigue infiltrando? Seguro es más lista que yo. A veces desearía ser la maga inventora. Sus juegos y artefactos son los mejores. Deseo ser una Park Ranger. Los raptores son increíbles. ¿Desearía ser un raptor? Oye, ¿qué está haciendo un raptor aquí? Deseo una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Uno, dos, tres. ¿Y por qué gritamos? Mi deseo se cumplió, pero literalmente estoy en el cuerpo de la maga inventora. Y yo tengo el cuerpo del Park Ranger Darren. Creo que ya me arrepentí de esto. ¡Park Ranger Darren! Oh. ¡Park Ranger Darren! ¿En serio deseaste ser la maga inventora? Oh, sí. Ella es mucho más lista que yo. Sí, lo soy. Todos quieren ser yo. ¡La maga inventora! No tienes ni idea de lo fastidiosa que eres. Oigan, ¿qué pidió ser Asher? ¿Qué cosa? ¡Ayuda! ¡Estoy dentro del cuerpo de un raptor! ¿Qué no ese raptor sonó como el Park Ranger Asher? Ay, no. Debió desear ser un raptor. ¡Pobrecito! Oh, Zoe. ¿Tú quién deseaste ser? ¿Nadie? Yo desee tener una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Oh, oh. Bueno, pues esto que está pasando es un misterio. Y también es un misterio que esos dinosaurios viajen más allá de sus prados. ¡Ahora esta bicicleta me parece muy grande! ¡Corran! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ayúdeme tienes tu orgullo arrepentida de haber roto mi revertidor del Tiempo! No se irá, hay que mostrarle quién manda. Ajá. ¡Mi arma! Gracias. Esto es más pesado de lo que recuerdo. ¿En serio? ¡Léen esto! ¡Y esto! ¡Dámenle! ¡Vente! Listo. Cerca restaurada. ¿Qué te pasa? ¡Tienes demasiado acceso al rancho! ¡Claro que sí, corazón! ¡La maga inventora tiene el control! ¡Sí, lo que digas! ¡Encontremos a Asher y al raptor Asher antes de que Tibón lo haga! ¡Sí! ¡Y debemos pedir un deseo para revertir eso! ¡Cierto! ¡Ok! Ustedes vayan por Asher y yo cuido el pastel. ¡Wow! ¿Dijiste los otros? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Porque ustedes dos son los mejores rastreando! Y... ella se robaría el pastel. ¡Qué bien me conoces! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pero nada de trucos! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Pero solo hasta que cambiemos! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Tendré que caminar! ¡Oye! ¡Espera! ¡Qué raro es todo esto! ¡Ok! ¡Cuidaré el pastel! ¡Puedo hacerlo! ¡Eh, sencillo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Asher! ¡No! ¡Es comida de dinosaurio! Ah, eres un dinosaurio, haz lo que quieras No, 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 el pastel no Sobre mi chaleco de Park Ranger Oye, 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 no es para ti No te acerques, ni se te ocurra, cuidado, no hagas eso No lo harás, no te comerás al pastel ni a mí Ok, tranquilo, Park Raptor Yo te entiendo, es difícil Estarás bien, ¿o qué es esto? Dormijugo ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¡Ay, sí quieres! ¿Tienes sed? Tómatelo, ven, pequeñín Tómatelo Lo voy a poner aquí Si quieres, toma un pequeño sorbo ¡Uy, qué rico! Acábatelo, acábatelo ¡Ay, tenías sed! ¡Bien! Estaba rico, ¿no? Excelente Que descanses Lo hice ¡Upsie! ¡Qué susto eres tú! Ok, estamos en la zona de raptores ¿Y qué puedo usar? No puedo moverme bien con el cabello en la cara Ay, con estas manotas no se puede hacer nada Son torpes y tiro todo Ajá ¿Qué es eso? Oh, es mi escuchadinos Sirve para escuchar a los dinosaurios ¡Está aburrido! No está aburrido Es dinotástico ¿Es un detectafósiles? Sí, lo reprogramé para rastrear raptores Te gané, corazón No es cierto Mi escuchadinos es mejor A ver quién encuentra primero al Park Ranger, niño ¡Por ahí! ¡Uy, estoy más rápido que antes! Ok ¿Qué voy a hacer? Oh, podría ser un pastel sin hornear De esos que se refrigeran No hay refrigerador ¿Qué hago? O hacerlo con los lentes láser O tal vez debería llamar por ayuda Antes de que Darren y Olivia inventen algo Que me den cachitadas por tirar el pastel ¡Uy! Hola, Park Rangers Hola, Elby Necesito ayuda Tiré un pastel y necesito hacer otro ¿Podrías mandar una receta de pastel sin hornear, por favor? Eso no es bueno Enviaré algo que les sea de ayuda ¡Oh, gracias! Eres el mejor Oye, espera Ustedes tienen un horno ¿Podrían hornearlo por mí? ¿De que sí? ¿Sí? Sí, no hay problema Nosotros nos encargamos ¡Ay, te agradezco! Eres el mejor Ok Capitán, fuera Cambio y fuera, Elby ¿Ah? ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Espero que el Vill competency rápido! ¡Park Ranger Asher! ¡Ay, dónde está la... ¡Ay, no! Creo que... Fallamos El plan se hizo dinopopó Tal vez somos muy buenos Encontrando un raptor No, puede ser posible Por favor dime que uno de ellos me traje Nunca creí que extrañaría a ese niño tonto No, 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 ya no tengo dardos Oye, oye, ¿tienes bocadillos para raptor o algo? Claro que sí tengo Aquí están Oye No, está lejos No era así No quería lanzarlo tan lejos Olvidé que estoy en tu cuerpo Ya empiezo a extrañar el mío Sí, yo igual Extraño a mi dinobícil Y no me gusta estar de tanta altura No puedo ver nada Ok, piensa Park Ranger Darren Piensa Si fueras raptor Asher ¿A dónde hubieras ido? ¿Que el niño no juega fútbol? ¡Eso es! Perdón Pero eso es Fútbol Ama el fútbol La cancha de soccer es como su segundo hogar ¡Eres un genio! Maga, inventora Ya es suficiente ¡Por allá! ¡Park Ranger Asher! ¡Ay, niño! ¿Dónde estás? Escondido Mira Allá Oh Cierto Park Ranger Asher debe estar ahí ¡Park Ranger Asher! ¡No tengan miedo! ¡Somos nosotros tus amigos! ¡Park Ranger Darren y la... La Maga Inventora! Sal de ahí para que podamos deshacer los deseos Antes de que desee desaparecer el rancho Nunca pensé que estaría feliz de ver a la Maga Inventora Park Ranger Zoey ¿Me copias? Encontramos al Park Ranger Asher ¡Repito! ¡Encontramos al Park Ranger Asher! Te copio Yo tengo al Raptor Asher Regresen y pidamos los deseos ¡Uy! Perdón por asustarlos ¡Ay! Está bien Digo Yo haría lo mismo Si viera a la Maga Inventora ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Elby! Bueno Muy bien A pedir los deseos Ok, a la cuenta de tres ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! Gracias a todos Ahora soy yo de nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Eso significa? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! De vuelta al Prado de Raptores ¿Dónde pertenece? Registro de misión 7-6 Nunca olvides Que tu cuerpo Te pertenece Pues cada uno Tiene sus Talentos Y a veces es mejor No pedir algunos deseos Sí En fin Ya que todo acabó No creo que necesiten Este pastel ¿O sí? ¡No! ¡Oye, ladrona! No pidan más deseos ¡Feliz cumpleaños, Parque B! Fue cumpleaños mágico ¡Espérenme! ¿Esis? ¡Espérenme! Gracias.